Cada vez que voy a hacer más compras, aumento todo. Cambiaron los precios. Buenas, ¿cómo andan? Soy Cindy, soy licenciada en nutrición, actriz y bailarina. El día de hoy les traigo un video un poquito más informativo y actualizado a los temas que están pasando en nuestro país. Me pareció interesante traerles un video para darles algunas herramientas a la hora de poder comprar y seleccionar los alimentos para preparar nuestras comidas, teniendo en cuenta el aumento constante de precios. Aunque sea algo que solemos hacer de manera habitual, porque la realidad es que uno crea un hábito a la hora de organizar su alimentación, hacer las compras, seleccionar y elegir los alimentos, incluso a la hora de cocinarlos, pero esto hay que hacerlo estratégicamente y planificarlo. Pensemos, por ejemplo, cuando tenemos que rendir una materia o cuando tenemos que entregar algún informe o algo de nuestra profesión o trabajo. Nos agarramos un calendario y empezamos a planificar día por día, hora por hora, las tareas que vamos a ir haciendo en la semana. ¿Qué hacemos? Organizarnos. Bueno, eso que hacemos con otras situaciones de la vida, en la alimentación también lo tenemos que hacer. Es muy necesaria la organización y la planificación estratégica a la hora de comprar los alimentos y a la hora después de cocinarlos. Pero ya les estuve hablando muchísimo sobre el momento de la cocción, desde recetas, hablé del meal prep y todo eso. Por eso hoy me voy a centrar más en el paso previo, en el paso de ir y comprarlos. Les voy a dar algunas recomendaciones para poder hacer compras conscientes, inteligentes y estratégicas. La primera recomendación es que hagan una lista. Sí, señores y señoras, señoritas, señoritos. Hagan una lista. Hagan una lista antes de salir de casa. En un papel, en un blog de notas, donde quieran. Pero hagan una lista. Al principio, esa lista sí o sí tiene que estar. ¿Por qué? Porque yo ya salgo de casa y voy con un objetivo claro. Yo ya sé lo que necesito comprar y a dónde tengo que ir a buscarlo. Una vez que eso se haga un hábito, no es necesario tener una lista. Ya lo van a hacer automático. Pero hasta que eso pase, sí es necesario una lista. Porque la lista nos va a dar orden y un objetivo claro de lo que tenemos que comprar. Y no terminar comprando cosas que a lo mejor después ni siquiera nos hacían falta. Además, esa lista yo la voy a armar en base a lo que tenga o no tenga en mi casa. Entonces, dedicarle un momento, un segundo de mis horas a eso es fundamental. Porque yo voy a poder pensar y hacer consciente realmente qué es lo que tengo que comprar. Necesito cereales, necesito pastas, necesito harina. Porque si no, después terminamos yendo a los supermercados o a los almacenes o a las dietéticas donde adquiramos nuestros productos. Y decimos, ah, mira esto, lo llevo. Ah, mira aquello, lo llevo. Ah, eso también, lo llevo. Y quizás ni siquiera lo necesitábamos. Y claramente el problema después está cuando vamos a la caja. Ojo con las ofertas. Ah, pero ustedes pensarán, no, pero las ofertas, ¿qué está diciendo? Si las ofertas son ofertas, justamente viene a enviar. Depende, depende de las situaciones y depende de los casos. No siempre comprar con ofertas es beneficioso. Y paso a mencionarles por qué. A veces solemos comprar cosas porque están en oferta. Pero después las llevamos a nuestra casa, no las comemos y terminan pudriéndose en la heladera. Lo cual entonces, estratégicamente, esa compra no fue beneficiosa. Por eso hay que pensar las compras estratégicamente. El tema de las ofertas, realmente acceder a ellas, si son alimentos que yo sí consumo o por lo menos sé que voy a consumir. Si yo compro dos paquetes de acelga por 300 pesos y sé que no voy a consumir acelga porque a lo mejor esta semana no voy a tener tiempo de lavarla, de cocinarla, no la compro. Porque esa acelga va a morir achucharrada esperando a ser consumida. Entonces, gaste dinero para nada. Acá lo que sirve muchísimo es comprar alimentos, por ejemplo, que duren mucho tiempo en la heladera. Un repollo te dura muchísimo. Es fácil de acceder, es fácil de consumir y es práctico. La zanahoria también es un vegetal que dura mucho. Los vegetales de hoja hay que tener cuidado si no los vamos a consumir porque no son alimentos que duren mucho tiempo en la heladera. Dentro del grupo de las frutas, las naranjas, la manzana, bueno, por lo general también la banana si no está muy pasada puede durar un poco más. Y en el caso de que ustedes vean que algo se está poniendo feo, al freezer. Y ahí extendemos un poco más su tiempo de vida. Tercera recomendación es comprar preferentemente las materias primas de los alimentos. Y tratar de evaluar qué alimentos yo puedo, según mi semana y según mi mes, el cual dedicarle un tiempo más para poder prepararlos o necesito comprar hechos. Por ejemplo, siempre va a convenir más comprar legumbres sueltas que legumbres enlatadas. Pero si yo sé que esa semana no voy a tener ese tiempo, entonces compro legumbres enlatadas, pero a lo mejor me compro una harina para hacerme un pan. Entonces lo voy compensando. No existe una única forma de hacer las compras, no existe la fórmula perfecta. Eso va a depender de cada una de sus características, de sus necesidades y también de sus posibilidades. Recomendación, bonus track, tener una alimentación basada en plantas. Tener una alimentación basada en plantas da muchísimos beneficios y aunque crean que no, económicos también. Pero ese tema lo vamos a dejar para otro programa. Les dejo el misterio. Espero que les hayan servido estas recomendaciones para poder organizar y hacer sus compras de manera inteligente y estratégicas. Empiecen a ser conscientes de esto y dedíquenle, aunque sea 5 minutos de sus horas, a planificar y armar sus comidas. Les mando un beso grande y nos vemos en un próximo programa con más recomendaciones, recetas e información. Gracias. 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 Gracias.